¡Hola a todos! En esta lectura continuada del Evangelio de San Lucas, hoy meditamos el capítulo 21, versículos 12 al 19. Nos habla acerca del testimonio que debemos dar. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Y todos los odiarán por causa mía, pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. La perseverancia, la perseverancia en la confianza en Dios, en el dar testimonio. Un signo de final de los tiempos son las persecuciones. Y a la vez es un anexo a la vida como cristianos y pone de manifiesto Jesús dentro de la misma familia. Cuando decidimos hacer las cosas bien, cuando decidimos comprometernos con el Señor, con la tarea de la evangelización, quizá en nuestra propia casa encontremos los primeros obstáculos. Pero el Señor nos dice perseverancia. Con su perseverancia salvarán sus almas. Perseverancia en la oración, perseverancia en la vida sacramental, perseverancia en la meditación de la palabra de Dios, perseverancia en las buenas obras de misericordia, de compasión para con los más necesitados. Con todo eso, a pesar de los ataques, a pesar de los obstáculos, a pesar de las contrariedades, siempre estar en ese plan de, como escuchábamos esta semana, dar lo mejor de nosotros a Dios y a los demás y a los hermanos, esperando la recompensa grande que será el reino de los cienos. Que Dios los bendiga a todos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.